El puerto de Almería ha recibido este jueves el primero de los dos cruceros de alta gama que llegan a la ciudad esta semana, marcando un acontecimiento significativo para el sector turístico y comercial de la provincia, y que conjuntamente cuenta con capacidad para unos 2.700 pasajeros. El primero de los buques, el Marela Voyager, atracó ayer jueves a primera hora de la mañana. Con 264 metros de eslora y 8,5 metros de calado, este barco tiene capacidad para casi 2.000 pasajeros a bordo más tripulación. El crucero ha sido actualizado en un 80% el año pasado y ofrece a sus huéspedes una experiencia renovada en sus zonas comunes, restaurantes, teatros, salones y una piscina a bordo. El Marela Voyager, que inició su ruta en Palma de Mallorca, está realizando un itinerario de siete días por el Mediterráneo, con escalas en Gibraltar, Cádiz, Málaga, Almería y Alicante, antes de regresar a su puerto base. La Autoridad Portura de Almería, el Ayuntamiento de la Capital y la Diputación Provincial y los patronos de la Fundación Bahía Almeripor esperan contar en 2025 con unas 40 escalas de crucero, lo que supone un crecimiento muy significativo con respecto a este año 2024, en el que se prevén 19 escalas inicialmente. Mañana sábado el turno es del Seven Seas Voyager. Este crucero de lujo, operado por la filial Norway Cruises Line Holding, ofrece una experiencia exclusiva con suite que cuenta con balcones privados, baños de mármol y amplios armarios. Cuenta con una capacidad de casi 700 pasajeros más tripulación, 206 metros de eslora y 7,5 metros de calado. El Seven Seas Voyager proporciona una experiencia integral con tarifas todo incluido. Actualmente está en un viaje de 10 días desde Barcelona a Lisboa, con escalas en Palma de Mallorca, Sete, Saint-Tropez, La Especia, Cerdeña, Almería, Málaga y Portimao.